¡Hola amigos! Bienvenidos a Área Friki, con el poder de la fuerza y a una galaxia muy muy lejana. Sí, estamos con el IP subido con Star Wars. Como sabéis, para los que vivéis en Marte con tapones en los oídos, pues este sábado se estrena, bueno, este sábado, este viernes, día 18, se estrena Star Wars. Por fin, señores, por fin, ya tenemos una nueva película de Star Wars. ¿Qué es lo que ocurrió después del retorno del Jedi? Pues eso es lo que vamos a ver ahora, y quién es Kilo Ren, y... Y... bueno, hoy miércoles tiene que haber una review, pero vamos a hacer una review, os voy a enseñar un kit, un kit del desayuno galáctico. ¿Y eso qué es? Pues ya sabéis que el desayuno es la comida más importante del día, o eso dicen los expertos. Entonces, pues, qué mejor manera que prepararse para el estreno de Star Wars, que desayunando galácticamente y con el poder de la fuerza. Pues, de momento, para empezar, os traigo a R2. Es gigantesco, mirad la mano, es una cosa gigantesca. Ahí le tenéis a nuestro Arturito. ¿Y qué tiene de raro? Pues... Que la cabeza se le quita, y esto, pues, es un frasco, pues, para guardar galletas, o cereales, o lo que sea. Y el... y la cabeza, pues, se puede usar como bol, pues, para echar los cereales ahí. Perfectamente. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Pues... Ahí tenemos, damas y caballeros, la caza de Darth Vader. ¿Cómo veis? Pues, es... Luke, recuerda, yo soy tu padre. Bueno. Pues, tenemos, pues, la taza, pues, para el café o el colacao. Tengo que decir colacao porque a mí me he invitado al cine, colacao. ¡Sí! Voy al cine a ver Star Wars. Gracias, colacao, gracias. Y aquí, pues, podéis tomar vuestro colacao. Pero, oye, pero es que también se necesita algo para remover, ¿no? Una cucharilla para remover. Pues, aquí tenéis lo que es la cucharilla láser con el mango de la espada láser de Luke Skywalker. Es removible, ¿vale? Luego, esto de esta forma, pues, esto no sé lo que será, da igual. Bueno, pues, aquí tenéis lo que es la cuchara. Que se puede meter en la taza, ¿eh? Como prácticamente cualquier cuchara. Y remover, incluso, con ella se puede comer los cereales. Toma, come, come, come. Bebe un poco. ¡Ay, ay, ya te estás preparando para el poder! Y aquí os traigo lo que es, pues, justamente, el neceser, el kit de desayuno. El desayuno galáctico de Star Wars. Ya sabéis, si tenéis esto, el viernes, utilizarlo porque la fuerza estará, estará con vosotros siempre. Pues nada, hoy va a ser una review cortita. Aquí pongo a R2, a Darth Vader. Y aunque no le toca a él, pero es mi personaje favorito, y lo saco porque sí. Pues nada, amigos. Esto ha sido la review especial Star Wars de hoy. ¡Friki, saludos! ¡Friki, saludos! Gracias.